Hoy tengo lo que más quiero a mi lado Un chorro de vida, un corazón enamorado Hoy tengo lo que más quiero en el mundo De la mano de quien todo lograré Por ti te puedo tocar el sol Sin quemarme y quedarme con su calor Por ti puedo cruzar el río sin mojarme Sin lejos quedarme de tu amor A ti puedo venderte mi libertad Sin sentirme un esclavo Por ti de eso hay más Puedo yo ser capaz Simplemente ahora y siempre por ti Si te puedo tocar el río sin mojarme Por ti puedo pintar de rosa los cielos celestes Tu anhelo y volvernos uno con el mar Por ti puedo estar ahora en otro lugar Y mi mente a tu lado volar Por ti puedo tocar el sol sin quemarme Y quedarme con su calor Por ti puedo cruzar el río sin mojarme Y sin lejos quedarme de tu amor Ahora a ti puedo venderte mi libertad Sin sentirme un esclavo Por ti de eso hay más Puedo yo ser capaz Simplemente ahora y siempre por ti A ti te regalo mis noches en vela Mi almohada sin funda y mi amor de novela A ti te regalo mi flor deshojada Mis ganas de verte tan desesperadas Por ti puedo atrapar una estrella de vida Por ti, por ti, por ti Puedo encontrar una rosa en el polo Por ti, por ti Por ti de eso hay más Puedo yo ser capaz Simplemente ahora y siempre por ti Por ti de eso hay más Puedo yo ser capaz Simplemente ahora y siempre por ti Puedo encontrar una rosa en el polo ¡Gracias! Gracias por ver el video